Va para arriba el muchacho, todo se le está dando y aún no ha empezado De su ciudad para el rancho, lo miraron volando, que estará tramando Pendiente de su familia, sabe que son su vida y no les fallaría Un atajo maverán, que atraviesa el bulevar, donde radica es por Yagualica De los tatuajes que traen, un tira de resaltar, pues sus instintos no son tan distintos Nada aquí es improvisado, siempre firmes los pasos donde caminamos Sabe lo que está esperando, volcar su propio trono Que tanto ha planeado Sus respetos para el plata, los saluda de abrazo y apretón de manos De escuela nunca ocupamos, pues no fue de su gusto Y así le anda dando M.M. Andementar, es su apodo y será muy positivo Y le gusta lo fino Rehice rutas pa' variar, de un setenta destapar Y más no digo, se acabó el torrido